Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Bueno, pues como te había prometido, cada semana voy a estar regalando dinero para empezar a ahorrar en algunos de los crowdfunding que te presento por acá. Hoy continuamos con esta trivia. Lo único que tienes que hacer para ganar tu primer ahorro es escribirme ahí en los comentarios, quiero mi primer ahorro, mandarme un correo al correo que dejo en la descripción y así de fácil participas. Cuando me escribas, te voy a responder con los siguientes pasos que tienes que realizar y así de simple puedes participar. Pero bueno, vamos a continuar en este video con una segunda parte de la inversión que hice hace algunos días con RedGirasol. Esta es una empresa que estoy empezando a utilizar, la cual te recomiendo. Y bueno, en la descripción del video dejo un enlace por si quieres registrarte. Si utilizas este enlace, me estarás ayudando a seguir creciendo aquí en la comunidad. También de la misma forma, si utilizas el enlace para aperturar tu cuenta, puedes hacérmelo saber para darte un asesoramiento personalizado de cómo va a funcionar todo esto. Entonces, ahorita voy a ir aquí a mi dashboard para que veas cómo hice mi primera inversión, cómo ya está fondeado el proyecto y qué es lo que me está mostrando aquí la plataforma. Muy bien, pues aquí me encuentro en el dashboard. Podemos ver algunas opciones por acá. Resumen, proyectos, movimientos, abonos, oportunidades, planes de inversión, retiros y red de feridos. Vamos a poner aquí en proyectos. Y aquí podemos visualizar cómo el proyecto de Víctor, que estaba fondeando por 500 pesos, ya se fondeó. Está muy padre cómo te llega una notificación cuando el proyecto ya está fondeado. Eso es algo muy chido, ya que no todos los crowdfunding lo manejan de esta manera. Esta es una inversión de 500 pesos a 60 meses. La mensualidad que estaré recibiendo es de 12.83 pesos y va a ser cada día 16 del mes. Este es un proyecto que trata de energía solar. Si conoces de esta plataforma o si conoces del otro video que hice, bueno, pues sabrás que esta es una empresa que se dedica a reunir inversionistas con personas y empresas que requieren paneles solares. Un ejemplo, si tú quieres instalar en tu negocio paneles solares, bueno, y no tienes el capital suficiente para poder solventar este gasto, puedes venir aquí a Red Girasol, solicitar un préstamo para que entre nosotros, los inversionistas que existen en esta comunidad, fondemos ese proyecto y, bueno, en este caso, tú ya nos estarías pagando a nosotros una mensualidad con el ahorro que tengas del recibo de electricidad que te llegue mes con mes. El objetivo es utilizar energía solar, ahorrar mensualmente en el gasto, pues, que hacemos comúnmente con la Comisión Federal de Electricidad y, bueno, con este, vamos a decir, ahorro, pues, estas personas pagan mes tras mes el proyecto que nosotros hemos fondeado. La verdad que es un proyecto muy interesante. Te voy a estar mostrando paso a paso cómo funciona. En el primero, te mostré cómo invertir en este. Bueno, ya está fondeado el proyecto. Ya me dicen cuánto es lo que voy a recibir, cuándo lo voy a recibir y, bueno, pues, voy a estar poniéndote al tanto de cuando reciba mi primer mensualidad y, bueno, también, no solamente del primer pago, voy a tratar de mostrarte cómo pagan, qué morosidad podría existir en este proyecto porque sí existe un riesgo. Es una empresa que tiene una cartera vencida baja, es del 2%. Eso me informé antes de invertir. Pero, aún así, aunque tengan una cartera vencida baja, existe un riesgo de que estas personas que pidieron el préstamo no paguen. Entonces, aquí lo que voy a estar haciendo es mostrarte mes tras mes cómo va dándose la inversión de RedGirasol y, bueno, pues, si te interesa diversificar, como te digo, ahí te dejo el enlace de registro para que lo utilices. Me ayudas mucho. Cuentas con todo mi apoyo. Después de utilizar este enlace, lógico, me puedes contactar. Si tienes alguna duda, pues, ya sabes, estoy aquí para servirte. Pues, este es un video muy corto. Nada más quise mostrarte cómo ya se fundió el primer proyecto. Si quisiera invertir en algunas otras oportunidades, bueno, me vengo para acá. Y aquí mismo puedo ver algunas otras personas que están solicitando para sus paneles solares. Por ejemplo, aquí está Laura con una tienda solar en Chihuahua. Ella tiene una calificación C. Está dispuesta a pagar una tasa del 16.9% anual. Está solicitando 215 mil pesos aproximadamente, un poquito más. Y el plazo es a 5 años. Esta sería una oportunidad de inversión. Tenemos a Jonathan también de Chihuahua. Él también a pago de 5 años con 15.9% anual. Por acá tenemos a Martín, 3 años. Aquí es cada quien, ¿no? Si tú quisieras un proyecto a menor plazo, bueno, pues, vienes y escoges algo de 3 años, 4 años. Y, pues, ya es cuestión de que tú identifiques la tasa que quisieras recibir. Esta persona está dispuesta a pagar un 13.9% anual. Y, bueno, pues, aquí la verdad que hay bastantes proyectos de los cuales podemos aprovechar. En lo particular, voy a estar haciendo una siguiente inversión en las próximas semanas. Primero, me gustaría darme cuenta cómo pagan para después de ahí hacer una segunda inversión y una tercera inversión. Y creo que esta sería una plataforma en la cual yo estaré invirtiendo a largo plazo. Considero que va a ser una de las favoritas. Por ahí ya tengo inversiones en algunos otros crowdfunding, pero sin duda alguna creo que Red Girasol va a destacar sobre todo por ser un crowdfunding de inversión verde. Entonces, pues, más o menos te presento esto. En algún otro momento voy a tratar de hacer una reunióncita más personalizada con inversionistas para presentarles a detalle todo el proyecto y en un espacio donde tengamos un poquito más de libertad para hablar a detalle de todo el proyecto de Red Girasol. Nada más te quise actualizar de cómo voy aquí con Red Girasol. No dejes de escribirme, de déjame tus comentarios por ahí y suscríbete al canal si te interesa todo este mundo de las inversiones, todo esto de emprendimiento y poner a trabajar tu dinero para generar ingresos pasivos, pues suscríbete al canal, dale click donde está la campanita para que recibas notificaciones cuando subo un nuevo video. Mientras tanto, te mando un abrazo muy fuerte y espero verte en el próximo video. Que estés muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!